Oye, pues nada, señores, señores, y seguimos hablando con Carlos Santacruz MMA. Carlos Santacruz MMA, estoy seguro que mucha gente conoce tu canal. El que no lo conozca, le garantizo que va a encontrar lo mejor ahí, porque Carlos es de esta nueva generación de lo mejor que hay. Carlos, hablemos un poquito ahora del futuro de ambos. ¿Cómo tú ves este reinado que inaugura? Y te digo una cosa, el título ha cambiado. Las últimas cuatro peleas en la división han coronado un campeón diferente. Ha sido un traspaso de la antorcha de manera alocada, de manera precipitada. Y esta división, te digo, Carlos, esta división que hace un par de años atrás estaba adormecida. Hoy es un hervidero, un hervidero por los que están todavía los, como digo yo, los sospechosos habituales, los Vettori, los Caroneer, los Whittaker, los Costa. Y por lo que está llegando, por los Bonicor, por los Joe Pfeiffer, por los Aris Kerov, por Mike Michel Pereira. En fin, lo que está llegando es muy grande en esta división. ¿Cómo tú ves el reinado de Duprecis? ¿Va a ser largo, va a ser corto, lo va a perder y lo va a ganar? ¿Cómo tú ves a Duprecis en este panorama tan convulso? Mira, a mí me parece que es algo que va a ser determinante después de que peleé con Adesanya. O sea, pues yo siento que la siguiente pelea de él va a ser Adesanya, porque incluso Adesanya ha estado posteando en las redes sociales en estas últimas horas, ha estado posteando que como que volvió a entrenar, puso incluso la bandera de Sudáfrica ahí en una de sus historias. Entonces yo siento que va a ser la próxima pelea y a mí me encanta porque siento que es una rivalidad que vende mucho y siento que detrás hay una historia buena para sacarle jugo en cuanto a los medios, ¿no? Entonces creo que va a ser Adesanya el próximo retador. Y yo creo que si él vence a Adesanya, que creo que es muy probable porque también en la lucha el tipo es muy bueno, se ha vuelto muy bueno. Si vence a Adesanya yo creo que se podría convertir en un campeón dominante. Pero sí siento que hasta que llegue la nueva ola, ¿no? Que es los que tú mencionabas, de pronto Joe Pfeiffer, de pronto Ikram, Alis Kerov, de incluso el mismo Bonicol, ¿no? Que también es otro wrestler muy bueno. Siento que hasta que esa oleada llegue puede ser que él pierda su cinturón. Porque mira, yo le tengo, yo le tenía mucha fe a Hamzab Shumar, pero con todos esos problemas que ha tenido de salud, con el problema del cardio, todo eso le estoy perdiendo un poquito cada vez más la fe. Y siento que sí también está perdiendo mucho, mucho tiempo, tanto en lesiones como en problemas de salud, como en estar allá con este caballero con el que siempre anda. Con Kadyrov. Eso, con Kadyrov. Siento que está perdiendo su mejor momento. Entre inactividad y actividad está perdiendo su mejor momento, se le está pasando el tren. Y eso tú sabes que siempre es perjudicial. Entonces, para mí, de pronto, Dricus, si vence Israel a Desania, podría ser un campeón dominante porque siento que es muy completo. Y aparte está invicto en la UFC, ¿no? O sea, no ha perdido ni una pelea en la UFC. Lo que demostró también, Carlos, que es una cosa, y por cierto, también están diciendo que Brendan Allen, ciertamente es otra figura importante en esta división. Yo creo que una cosa también que nos demuestra Duplecís, tal vez fue la operación del tabique, lo que sea, porque mucha gente decía, este hombre no puede pasar del tercer round. Este hombre no tiene cardio, este hombre se va a cansar. Y nos demostró que tiene para cinco asaltos. Y cinco asaltos de altísimo nivel. Y como tú dices, el nivel de lucha que tiene Duplecís, francamente, es impresionante. Yo creo que, así como no tomamos a la ligera, a Chávez Trikland, yo creo que nadie puede tomar a la ligera. Oye, ¿sabes qué? Oye, cuando pasó lo de Derek Bronson, él se operó, ¿no? Y el equipo dijo que él respiraba un 8% y que ahora, después de la cirugía, iba a respirar un 100%. Oye, pues parece que eso es totalmente verdad. A pesar de que muchos nos burlamos de esa declaración, parece que eso es totalmente verídico, porque a mí también me sorprendió mucho que otra de las razones por las que yo creo que él se lleva a la victoria es porque él mantiene el ritmo muy alto y en las instituciones Trikland no se lo esperaba. O sea, él nunca bajó el ritmo durante los 5 asaltos, pero en el quinto de pronto, por eso pierde yo creo que ese asalto, porque baja el ritmo ya, porque ya estaba cansado, porque también es casi imposible con la masa muscular que él tiene mantener el cardio full los 5 asaltos, ¿no? Entonces, cuidado que también el cardio parece que está a su favor y el tipo fuera de eso también pega como un camión, tiene muy buena lucha. Entonces, yo creo que tiene futuro. Si afina ciertas cosas, yo creo que como campeón podría ser dominante. Hablando un poquito del caso de Trikland, y Trikland, yo no soy partidario de las revanchas inmediatas, no soy partidario, pero en este caso, en este caso, creo que habría alguna razón por lo cerrado de la pelea. Yo digo que cuando la pelea se fue, y vimos, por ejemplo, vimos cuatro peleas de Moreno contra Figueiredo, a veces sin razón, sin razón. Esta pelea pudiera tener razón, pero yo siento, y ya lo dijo Ben Aguay, que no viene la revancha inmediata. Hay quien dice que Trikland, que ha ganado buena plata entre las últimas dos peleas, lo mejor que hace es esperar, esperar por el ganador, como tú dices, si se produce Duprecis contra Adesanya. Pero hay quien dice que no, que haga una pelea contra el ganador de Pablo Costa o que espere por Chimaef. ¿Cuál tú crees que sea el escenario de Trikland? Porque Trikland no es de lo que está mucho tiempo en sabático, ni esperando. Trikland le gusta pelear y ganar. ¿Cuál es la realidad de Trikland? Oye, pues que aprovechen y metan en el UFS 300, Hampshire, Chimaef versus John Trikland. A mí me parece una muy buena pelea, tiene una buena historia detrás, porque tú sabes que ellos entrenaron juntos y que está este video famoso en el que Trikland le dice a Chimaef, oye, bájale dos, porque aquí sabemos todos que tú eres mejor que todos, entonces bájale. Entonces yo creo que eso trae buenas vistas al UFS 300, que no sé si vamos a hablar de eso, pero me parece que el UFS 300 se queda un poquito corto todavía. Entonces creo que una pelea entre Hamsab Chimaef y John Trikland le podría meter mucho más visualización al UFS 300, bajo mi punto de vista, ¿no? Y yo creo también que Trikland pierde la pelea, pero gana en respeto. O sea, Trikland, y eso lo dije yo antes de la pelea contra Adesanya, y odié a Adesanya como favorito, quiero dejar eso en claro. Pero yo dije, Adesanya es favorito, pero este hombre no es un saco de papas. Este hombre es alguien que, voy a ir repito, dice lo que dice, te puede gustar, no te puede gustar, te puede molestar, no te puede molestar, pero es un gran peleador. Y es un gran peleador porque es de los que más se ha mantenido peleando. Si vas a ver, este hombre ha peleado, cada tres, cuatro meses está peleando Trikland. Él, recuerdo una vez le dijeron, ¿por qué tú coges la pelea esta con Abus Magomedov? Está una pelea de riesgo, y este tipo no está rankeado, tú estás rankeado. Y él dijo, porque me están pagando y tengo que cobrar. O sea, cuando yo veo lo que hizo contra Magomedov, cuando veo lo que hizo contra Nasuddin y Magov, cuando veo lo que hizo contra Jair y Cannonier, mira, esa es una pelea cerrada. Yo vi ganar a Trikland, pero no puedo decir que fue un robo. Hay argumentos para decir, ganó Cannonier, ganó a Trikland. ¿Cuál es la realidad? Mira, esa pelea yo la veo más robo que la de Duplecid. ¿Tú crees? Sí, sí, o sea, yo a Trikland también lo vi ganar esa pelea contra Cannonier. O sea, para mí es que era hasta claro, pero igual los criterios que maneja cada juez es como distinto, ¿no? Claro. Y antes de cerrar el segmento este, Kansachi Maez estuvo hablando con Brett Okamoto y se quejó de que si le dieron la palabra y le dijeron que si le ganaba a Usman, él iba a ser el próximo por el título, por hacer cuenta que no es así y que no respeta a Dana White. Pero Kansachi Maez tiene que entender que la palabra de Dana White no lleva mucho peso. ¿Cuántas cosas ha dicho Dana White que después no son lo que dice Dana White? ¿Qué va a pasar con Kansachi Maez? ¿Qué va a pasar? Porque yo siento que él, hay mucha gente, Carlos, mucha gente que me lo dice en los gimnasios, me lo dice en todas partes, que vieron ganar a Usman. Vieron ganar a Usman el 2 y el 3. A ver, a mí me parece eso totalmente ilógico. O sea, yo con todo respeto, obviamente, seguramente, si son gente de gimnasio, hay gente muy respetable y que se dedica a esto, pero yo siento que... Un poco de envidia con Chimaev, ¿no? Puede haber. No sé si envidia, pero es como que... Mira, yo siempre lo digo, a Chimaev lo van a medir con otras varas. O sea, siempre. Culpa de él, puede ser, puede ser porque ha abierto mucho la boca, igual le va a poder, igual yo creo que le va a pasar también a Topuria si llega a perder con Volkanovski. Pero, o sea, tampoco... O sea, sí, mira, si hubiera sido, si el peleador que le hubiera hecho a Usman, lo que le hizo, no se llamara Hamsab Chimaev, sino que se llamara, yo qué sé, por ejemplo, Colby Covington, o si se llamara Sean Strickland, si tuviera otro nombre, te aseguro que la gente hubiera dicho este tipo es un fenómeno. Porque dime tú, en la UFC, cuando Kamaru Usman era campeón y antes de ser campeón e incluso después contra, por ejemplo, León Edwards en la segunda pelea y en la primera, ¿quién dominó a Kamaru Usman en su terreno como lo hizo Hamsab Chimaev? Nadie. O sea, no hubo absolutamente nadie. Kamaru Usman se pasaba, en la lucha se pasaba a todo el mundo hasta Colby Covington que era una, era primera división de All American Wrestler y él se supone que era segunda división de All American Wrestler. Ni Colby Covington pudo llevarlo al suelo. Imagínate y Hamsab Chimaev lo lleva al suelo en cada round. Es que la gente, yo creo que hay un poco de darle un golpe a Chimaev, pero se apoyan en el hecho de que Kamaru estaba haciendo un campamento suave y lo llamaron con una semana. Por ahí están buscando, pero yo lo que digo es que tal vez visualmente, como dice Eric Neeser, visualmente Chimaev que provocó aquel escándalo de la UFC y obligó a la UFC hasta el más dinero de la cuenta cuando la pelea era con Nate Diaz y después cambió para Kevin Holland. Lo tuvieron un año esperando, Carlos, un año esperando hasta que llegara la otra pelea, viene la pelea de Kamaru. Óptica, ópticamente no fue la victoria espectacular que Chimaev promete y por ahí como que de Anahuay lo tienen una especie de congeladora. Sí, es lo que te digo, a él lo miden con otra vara y es precisamente por eso porque, mira, en el primer asalto esa pelea se pudo acabar, no se acabó porque Kamaru Usman es un tipo con demasiada experiencia y porque es un ex campeón que la gente lo da por acabado pero todavía no está acabado. Pero ese tipo, ese mataleón que encaja a Kamsab Chimaev se lo quita única y exclusivamente Kamaru Usman de encima porque es muy inteligente y tiene un muy buen Fire IQ que se tira como un kamikaze y ahí Kamsab Chimaev lo tiene que soltar porque tampoco se esperaba eso. Pero ese combate se hubiera acabado ahí y donde ese combate se acabe ahí la gente hubiera tirado nada más que alabanzas para Chimaev. Óyeme, la pregunta es entonces antes de pasar allá al último segmento que es el al reciento. ¿Merece Chimaev pelear por el título ya o le hace falta una pelea más? No, yo no creo que lo merezca. No creo que merezca pelear por el título pero si no es a Desania es que yo no veo otra persona en 185 libras que número uno pueda pelear en el VFC 300 o cerca del VFC 300 o que otra persona que sea relevante para pelear por el título, ¿me entiendes? Porque yo siento que Pablo Costa y Robert Whittaker no sé cómo voy a terminar eso pero también no van a poder pelear pronto porque la pelea de ellos es ahorita en marzo si no estoy mal no, en abril entonces La de ellos la de Costa es ahora en febrero ¿no? Ah, sí, sí, sí en febrero Igual no creo que llegue dependiendo dependiendo cómo termine la pelea Si llega, llega justo Duplessis llega con 11 semanas o sea, Duplessis tiene que tener una semana de descanso y de nuevo a gimnasio porque no le da para mucho más Claro, claro, claro Bueno vamos ahora a la hora